Damas y caballeros, Mark Ruffalo, actor de Hulk, ha sacado su lado más progre una vez más y ha quedado totalmente retratado, ha quedado ridiculizado. Atentos, resulta que como muchos de ustedes recordarán, en Brasil se prohibió Twitter, se prohibió X. El gobierno progre, la dictadura, la tiranía de Brasil, de este hombre totalmente loco llamado Lula da Silva, prohibió Twitter porque querían censurar, querían controlar la información e Elon Musk les dijo que no. Pues Mark Ruffalo salió y dijo lo siguiente, atentos, primero cito lo siguiente, Elon Musk demostró su total falta de respeto a la soberanía brasileña y, en particular, al poder judicial, erigiéndose en una verdadera entidad supranacional e inmune a las leyes de cada país, escribió Moraes. Porque, y ojo, esta es la respuesta que da Mark Ruffalo, él dice, porque es un multimillonario tecnológico raro y con derecho a todo. Ok, vale, pónganle muchos impuestos. O sea, literalmente está diciendo que es que es un multimillonario y por eso debe pagar. Estas son las palabras de Mark Ruffalo y vamos a ir por partes. Primer punto, el tema de que Elon Musk es multimillonario. Tú también, hipócrita. Atentos, en chat GPT pregunté cuál es el patrimonio neto de Mark Ruffalo. Y dice lo siguiente, a partir del 2024, el patrimonio neto de Mark Ruffalo se estima en aproximadamente 50 millones de dólares. Reverendo hipócrita, Mark Ruffalo, eres multimillonario. Este tipo se pone a criticar a los millonarios siendo millonario. Y es muy grave, insisto una vez más, porque Mark Ruffalo obviamente ganó gran parte de sus ingresos a través de la actuación. Y quizás debido a eso, él no termina de entender, no termina de comprender lo valioso que es el dinero. Lo difícil que es ganar dinero. Gente como Mark Ruffalo es extremadamente peligrosa porque se la pasa pidiendo que paguen los ricos. Siempre utiliza el famoso lema Tax the Rich. Yo ya he dicho en varias ocasiones que esto es contraproducente. Nosotros vemos, por ejemplo, el estado de California. Tengo dos videos recientes hablando al respecto. Sobre cómo subieron incluso el salario mínimo a las grandes empresas. De comida rápida como McDonald's, como Pizza Hut, como In-N-Out, como Shake Shack, como Five Guys. Todas estas empresas ahora tienen que pagar 20 dólares la hora del salario mínimo a sus trabajadores. ¿Qué fue lo que ocurrió? Muy simple. Pizza Hut despidió a más de 2.000 empleados. Shake Shack cerró más de 6 sucursales. Y todas las empresas están corriendo gente de forma brutal. Todos los días hay nuevas noticias de despidos de sucursales cerradas. Es una locura. ¿Por qué? Porque al final del día todo lo termina pagando la gente normal. Ejemplo. Y si no despidan a los trabajadores, termina ocurriendo algo como lo de Chipotle. Cuando subieron los impuestos a Chipotle, esta empresa agarró y dijo. Ok, no vamos a despedir trabajadores. Lo que vamos a hacer es aumentar el precio de nuestros productos. Ah, claro. Es decir, tú le subes los impuestos a los ricos y al final del día lo termina pagando el consumidor. Porque los ricos hacen algo conocido como traslación impositiva. Porque su negocio no es rentable. Pero si tú le subes los impuestos, su negocio no es rentable y necesitan automáticamente, bueno, insisto una vez más, trasladar el impuesto al consumidor. Esto significa que el impuesto para los ricos lo pagas tú. ¿Por qué Marrofa no lo entiende? Muy simple, porque él es un actor. Él todo lo que genera es íntegro. Todas sus ganancias son íntegras. Le pasa algo muy similar que a muchos youtubers. Sin embargo, yo estoy viendo que por lo menos hay varios youtubers que debido a los altos impuestos de España, pues tienen la mentalidad un poco más abierta. Y eso es bueno. Eso es bueno que los youtubers agarren y digan. Me voy a Andorra. Este gobierno nos está robando nuestro dinero. Me parece muy positivo, bastante bien. Pero repito, ocurre a los actores y a los youtubers algo muy similar. Que lo que generamos es casi íntegro. Casi no tenemos pérdidas. Casi no tenemos gastos. ¿En qué vas a gastar? ¿En un nuevo micrófono? ¿Me entienden? O sea, en una nueva cámara, en una nueva iluminación. O sea, no hay tanto gasto como creador de contenido. Claro, hay algunos que tienen que la persona que le edita los videos. Hay otros que tienen a alguien que le hace el guión. Hay otras personas que tienen a quien le ayuda con la miniatura. Eso siempre. Pero repito una vez más. Casi no tenemos gastos. Y lo mismo pasa con los actores de Hollywood. Por lo tanto, para él es muy fácil agarrar y decir. Pongamos impuestos. Que paguen los ricos. Porque él no tiene gastos. Pero ponle eso a una persona que es dueña de un bar. Ponle eso a alguien que es dueño de un bar. O que es dueño de un restaurante. Está cabrón. Porque esa persona tiene que pagar muchas cosas. Desde la luz. El agua. Claro, el gas. Tiene que pagar los insumos. O sea, todos los elementos que lleva la comida. Tiene que pagar a los empleados. Tiene que pagar la renta del local. O sea, son muchos gastos. Por lo tanto, cuando tú tratas de subirle los impuestos. Le estás dando en la torre a toda esa gente. Pero Matt Ruffalo, al ser un actor de Hollywood. No lo entiende. Porque en realidad es un ignorante. Por eso es que muchos de los actores de Hollywood. Y de los cantantes de Estados Unidos. Son progres y comunistas. Siempre ha sido así. Entonces, es muy triste. Pero Matt Ruffalo está totalmente hundido. Y cegado por su ideología. Y llega a tal punto que ni siquiera acepta la crítica. Miren. No puedes responder. O sea, no puedes responder a esto. Matt Ruffalo no permite que respondan. Y Matt Ruffalo, repito. Está tan mal. Que se pone a atacar a los millonarios. Cuando él es millonario. Tiene un patrimonio neto de 50 millones de dólares. Viejo. Nosotros no tenemos. Yo no tengo eso. A ver, quizás aquí me está viendo alguien que sea multimillonario. Quizás tú sí lo tengas. Pero la gran mayoría de personas que están viendo este video. Normal. La gran mayoría de personas del mundo. No tienen 50 millones de dólares. Yo no lo tengo ni de broma. Entonces. Matt Ruffalo. Eres millonario. Multimillonario. Es increíble el nivel de locura. Y el nivel de cinismo de este personaje. Que por cierto. Es hasta feminista también. Miren. El pañuelito verde. Y la culpa no era mía. Ni cómo estaba. Ni cómo vestía. Así se pone Matt Ruffalo. O sea. Es. Es nefasto. Y apoyando. Que se cierre. Y que se censure una red social. Debido a la desinformación. ¿Qué es la desinformación Matt Ruffalo? ¿Qué es desinformar? Para mí. Tú eres un desinformador. Esto pasa. Es exactamente el mismo argumento. Los progres. Que utilizan. De que no debemos tolerar. A los intolerantes. ¿Qué es ser un intolerante? El problema. Es que todas las personas. Consideran. Que todo aquel. Que no piensa como él. Es intolerante. Por eso es que esa mentalidad. Es muy peligrosa. Cuando tú dices. No podemos tolerar. A los intolerantes. Abres paso. A decisiones. Terribles. Terribles. Casi dictatoriales. Porque repito. Esto se basa. En el argumento. De que tú eres el bueno. Y el otro. Es el intolerante. Porque toda aquella persona. Cree que es el bueno. De la historia. Por eso es que es muy peligroso. Insisto. Tú crees que eres el bueno. Y Matt Ruffalo. En su mente. Totalmente. Mal. Cree que él es el bueno. De la historia. Cree que él está del lado correcto. No lo está. Realmente no lo está. Pero bueno. Él piensa que sí. Ahora. Hay algunos comentarios que me encantaron. Como por ejemplo. El siguiente. Miren. Señor. Expropiese. Comparte. El meme de Matt Ruffalo se hizo canon. Hacen elecciones en Latinoamérica. Matt Ruffalo desde su mansión en Estados Unidos. Acaben con el capitalismo. No es la primera vez que hace este tipo de comentarios Matt Ruffalo. Matt Ruffalo es así. Matt Ruffalo ha hecho muchos comentarios muy progresos. A lo largo de su carrera. Y es alguien que claramente se pone a apoyar dictaduras y tiranías progres. Entonces. Miren. Yo soy muy simple con ustedes. Si Matt Ruffalo apoya algo. Ve por el lado contrario. Todo aquello que apoya a Matt Ruffalo. Es el lado incorrecto de la historia. Matt Ruffalo está apoyando a Kamala Harris por cierto. Entonces ya saben que Kamala Harris es alguien a quien no pueden apoyar en las próximas elecciones de los Estados Unidos. Y deben apoyar a Donald J. Trump. Pero bueno. Seguimos. Aquí nos dicen. Matt Ruffalo apoya que Lula bloquee, censure Twitter X en Brasil. Porque Elon Musk es un multimillonario raro. Al que deberían ponerle más impuestos. Imagínense el nivel de locura. El nivel de locura. Y aquí mismo nos ponen. Matt Ruffalo se preocupa por el medio ambiente. Por eso lo amamos. Matt Ruffalo es solo un hipócrita. Es como Leonardo DiCaprio que dice que es ambientalista. Leonardo DiCaprio es un chiste. Él vendiéndose como ambientalista. Animalista. Progresista. Y va a recoger sus premios en jets privados. Esta gente es un chiste. Y no se dan cuenta. Son un chiste. Pero bueno. Seguimos. Aquí nos dicen. El progre de Hollywood. Matt Ruffalo. Apoya la decisión de que Lula. O de Lula. De dejar a más de 200 millones de personas en Brasil. Sin acceso a información libre en el país. Porque para él es mejor imponer el socialismo por la fuerza que la democracia. Uy uy uy. Les aviso para que no vuelvan a ver una sola película de este anormal. Y no le regalen su dinero. La verdad es que insisto una vez más. Lo que está haciendo Matt Ruffalo es extremadamente peligroso. Y no es la primera vez que lo hace. Ese es el problema. Matt Ruffalo siendo Matt Ruffalo. Y comportándose como un típico actor de Hollywood. ¿Me recuerda? ¿Saben a quién? A la Lady Gaga. Que en su momento dijo. Lady Gaga. El capitalismo. Mujeres. A ver. Déjenme ver. Déjenme ver cuál era su comentario. Miren. Atentos. Atentos. Porque esto es. Esto parece una broma. Parece una broma. Lady Gaga es una mujer famosa. Multimillonaria. Que tiene mansiones. Y dice. Lady Gaga. El patriarcado y el capitalismo destruyen a las mujeres todo el tiempo. Nos destrozan. Desde tu mansión. O sea. Lo dice desde su mansión. Es una locura lo de esta gente. ¿Cómo vas a decir que el patriarcado y el capitalismo destruyen a las mujeres todo el tiempo? Cuando tú eres multimillonaria. Es que son un chiste. Son la incongruencia en persona. Pero bueno. ¿Qué se puede esperar? Progres siendo Progres. Marrufalo siendo Marrufalo. Lady Gaga siendo Lady Gaga. Un día más en la oficina. Damas y caballeros. Nos vemos a la próxima. . Gracias por ver el video.